Quiero que me venga a la chingada de amor No me he podido con llorar en el que era acá No me he podido con llorar en el que era acá No me he podido con llorar en el que era acá No me he podido con llorar en el que era el que era 소� No me he podido con llorar en el que era acá No me he podido con llorar en el que era acá De la renuncia No tengo hilos de otro caer que me voy a meter, Boxe, no tengo sed que yo me heightar lo tengo away We nada te conmigo, tu 140, el yodo mi tierra de esta powerず Soy el perrazo de campeón en la ciudad del barrio Soy el perrazo de campeón en la ciudad del barrio Soy el perrazo de campeón en la ciudad del barrio